Hola, bienvenidos a tu canal sin secretos en la cocina con sabor. A continuación te mostraré algunas de las recetas que próximamente estarán en el canal. Y te mostraré avances de algunos postres. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar jarabe de horchata de arroz. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 2 kilos de azúcar estándar. 2 cucharadas de vainilla sin color. Una leche condensada. Canela molida en polvo. Un colador. Una bolsita de verduras que son de malla, que estas te las venden en los super. Porque esta la puedes omitir si tú tienes la tela que es para colar, que es manta de cielo. Pero si no la tienes puedes conseguirla, esta misma bolsita, en el área donde venden verduras. Esta bolsita tiene los poros demasiado finitos. Eso te va a ayudar a que tu jarabe de arroz quede bien colado. Y no puede faltar la estrella. En este caso el arroz. Este es un kilo de arroz, el cual lo puse a remojar desde hace 7 horas. Como puedes alcanzar a ver en el video, estoy enjuagando el arroz hasta que el agua saliera limpia. Totalmente cristalina. La enjuague de 3 a 4 veces. Una vez que ya tu agua salga limpia, le vas a agregar suficiente agua de garrafón a que tape tu arroz. Como puedes ahí verlo en el video. Una vez que ya le hayas agregado el agua, le vas a poner una raja de canela. O una varita, por así decirlo. Como puedes observar en mi arroz que ya tengo remojado, la canela al principio, se veía que se iba a la superficie. En este momento, como puedes verlo, mi canela ya se sumergió, ya quedó en el fondo tocando el arroz. Esto significa que la canela está totalmente ablandada y lista para poder ser licuada junto con el arroz. Vamos a ir licuando nuestro arroz. Vamos a agregar la canela. Y vamos a ir agregando el arroz sin tanta agua. Nada más lo que llega a agarrar tu cucharón. Ahora vamos a empezar a licuar. Como puedes observar, mi licuadora no está llena de agua. Mira hasta donde llega el agua. Recuerden que lo que vamos a hacer es un jarabe. Este jarabe nos va a servir para estar preparando durante hasta dos semanas agua de horchata. Aquí en la casa nunca dura dos semanas. En una semana se acaba. Vamos a licuar. Para empezar a procesar nuestro arroz, es necesario que la licuadora tenga descansos en intervalos. Porque debes de licuar durante mucho tiempo el arroz para que este se alcance a pulverizar o a triturar perfectamente bien. Normalmente yo la hago en tres a cuatro minutos, dejando descansar mi licuadora. Es importante que le des el remojo de seis a siete horas para que el arroz se pueda ablandar y la licuadora pueda procesarlo mejor. Vamos a licuar. Ya pasaron cuatro minutos. Recuerden, les comenté que la dejo descansar en intervalos. Y ya pasaron los cuatro minutos que se estuvo licuando y licuando. Ahora vamos a proceder a colar. Vamos a colocarle la mallita a nuestro colador. Como puedes observar yo lo cambié porque era muy grande para la jarra donde lo voy a empezar a poner. Vas a agarrar tu colador y la vas a meter adentro de tu malla. Y le vas a jalar esta tirita. Va a tener doble colado. Queda por abajo y queda por acá arriba. Como puedes observar. Ahora voy a poner mi jarra. Y la vas a poner así. Por eso es que cambié mi colador porque este es, ahora sí que del tamaño de la boca de la jarra. Vamos a empezar a colar el arroz. Está hasta caliente el arroz. Como se estuvo licuando durante cuatro minutos, es normal que se ponga caliente. Vamos a empezar a colar. Vas a moverle con una palita. Para poder hacer que se mueva nuestra mezcla y baje todo el arroz. Como puedes observar, saqué la malla del colador para poderla apretar y sacarle ya lo último de arroz que haya quedado. La vas a apretar. Esto es de paciencia, pero te va a quedar una rica agua de horchata al final. Natural, sin conservadores y lista en cualquier momento para tomar. Mira, aquí quedó el arroz. Se aprovechó la mayoría. Vamos a empezar agregándole el azúcar. Es importante que sigas este orden. Recuerden, recuerden, aquí son dos kilos de azúcar. Lo que le va a dar ese conservador natural a tu horchata es el azúcar. Vamos a integrarla y a estarla moviendo constantemente hasta que prácticamente se desbarate toda el azúcar. Vas a agregar las dos cucharadas de vainilla sin color. Vas a agregar las dos cucharadas de vainilla sin color. Y así te va a agregar la horchata. Y así te va a durar más tiempo. Que sepa todavía más rica. Es importante que le agregues la leche cuando ya vayas a preparar tu agua. No antes. No ahorita. Así es como la vas a dejar en tu refrigerador una vez que se haya disuelto toda el azúcar. Le puedes echar, si quieres, leche entera o bien leche evaporada. Pues ya quedó bien disuelta el azúcar en nuestra horchata. Como puedes observar, aquí te muestro que queda espesa. ¿Vieron que tiene la consistencia de como las que venden en el súper? Es una consistencia muy espesa. Esto es lo que queremos obtener. Recuerda, es importante que la guardes en el refrigerador en una jarra de vidrio. Las jarras de vidrio guardan y conservan más el frío que un plástico. Y aparte del plástico, genera muchas bacterias. Es importante que la guardes, y reitero, en una jarra o un recipiente de vidrio. La preparación de nuestras jarras de horchata de arroz es la siguiente. Para una jarra de 4 litros, vas a agregarle 360 mililitros de jarabe de horchata. En este caso sería una taza y media. Le vas a agregar leche entera de vaca, medio litro. Si no llegas a querer agregarle leche entera de vaca, le puedes agregar leche evaporada. En este caso sería una lata. El dulce depende de la cantidad de lo dulce que a ti te guste el agua. Para mí, con esta cantidad, está súper perfecta para que no le agregues nada de agua. Es un jarabe natural que no tiene conservadores y no necesita que le sigas agregando más azúcar. Pero si a ti te gusta el agua muy dulce, puedes agregarle ya sea leche condensada, media lata, o bien dos cucharadas más de azúcar. Esto ya es opcional. Vamos a la presentación. Pues ya quedó nuestro jarabe de horchata el día de hoy. Para comentarte que me salieron 3 litros de jarabe de horchata, los cuales cada litro te rinde para hacer aproximadamente 3 jarras de 4 litros. Espero te haya gustado esta receta. Comenta, realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Regálame un dedito arriba.